Aplicación de sistemas de retribución por objetivos Primero, retribución por objetivos. No todas las tareas que se realizan en una empresa son susceptibles de ser cuantificadas, o sí pueden ser cuantificadas. A veces son difícilmente mesurables o medirlas, cuesta un esfuerzo muy importante y tiene grandes costos. La retribución por objetivos es una cuestión compleja. Cada vez son más los directivos que buscan solucionar teóricamente todos los retos en materia de retribución. Se cree que la conducta humana se puede condicionar por estímulos externos, entre ellos la remuneración. Sin embargo, el establecimiento de sistemas de retribución por objetivos choca en la realidad con múltiples problemas de tipo práctico al momento de implementarlo. Para ellos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, objetivos claros. La retribución por objetivos supone que la empresa tiene objetivos claros y cuantificables, pero muchas funcionan por lo que podríamos denominar mínimos aceptables. Mientras no bajemos de tanto o mientras no perdamos más de tanto, nos consideraremos satisfechos. Segundo, cuantificación. No todas las tareas que se realizan en una empresa son susceptibles de ser cuantificadas, o sí pueden ser cuantificadas. A veces son difícilmente mesurables o medirlas cuesta un esfuerzo muy importante y tiene grandes costos. Tercero, fines y medios. Hay objetivos instrumentales y objetivos finales. Los instrumentales son las maneras correctas de comportarse para intentar conseguir los objetivos finales. Los buenos sistemas de incentivos y de retribución variable compaginan la retribución de objetivos finales con la retribución de objetivos instrumentales. Cuarto, pluralidad de factores. El problema es siempre el mismo. La consecución de objetivos no depende solamente de las acciones de la persona que trabaja persiguiéndolos, sino de multitud de factores que escapan a su control. En estos casos, a los factores de entorno general se añaden factores de entorno específico que afectan de forma distinta a cada uno de los colaboradores. Quinto, motivación. Es un arma poderosa la motivación. Muchas personas en las empresas se tienen un motor motivacional muy relacionado con la retribución. Es fácil construir un sistema que le motive para conseguir los mínimos a los que él se ha comprometido. Segundo, aspectos prácticos. Algunas consideraciones prácticas pueden ayudar a construir un sistema de retribución por objetivos. Asegurar unos mínimos razonables por una buena realización de las tareas asignadas. Asignar variables en función de objetivos cuantificables y considerar en su obtención no solamente el resultado, sino también el desempeño de algunas de las tareas que la empresa considera convenientes para la consecución de los objetivos. Considerar un tercer tramo de premio para el caso de que la persona sobrepase los objetivos fijados y no se guarde reservas para el año siguiente. Discutir las variables con las personas afectadas para que puedan dar su visión. En definitiva, montar un buen sistema de retribución por objetivos no es tarea fácil. Los que suelen funcionar a largo plazo son los que alinean los objetivos de la empresa con los de los colaboradores. Conocer los determinantes de su conducta es un paso imprescindible para que el sistema funcione.